Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Hola amigos, estamos hoy 4 de mayo, día 41 de nuestra novena, nueve meses con María. Comenzamos nuestra novena, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, y el Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén. Espíritu Santo, acuérdate Señor, el día de nuestra angustia, haz tu aparición. A mí, dame valor, oh Rey de los dioses, soberano de todos los soberanos. Esther 14, 12 En la sinagoga, oí la lectura que decía, Se alegrarán que el desierto y la tierra reseca. La estepa estará de fiesta, y florecerá como el narciso. El desierto se llenará de flores, brincará de gusto, dará gritos de alegría. Tendrá la gloriosa belleza del Líbano, y la magnificencia de Carmel y Sarón. Contemplarán la gloria del Señor, admirarán la magnificencia de nuestro Dios. Cobrad fuerza en esas manos desmayantes. Amacizad esas rodillas vacilantes. Decir a los que tienen el alma turbada, Valor, no tengáis miedo, aquí está vuestro Dios. Dios, ya viene la venganza y venganza divina. Él mismo viene y os liberará. Se abrirá entonces los ojos de los ciegos. Las orejas de los sordes se abrirán. Como venados brincarán los cojos. La lengua de los mudos cantarán. Porque brotarán ojos de agua en el desierto. Reventarán arroyos en la estepa. La abrazada tierra se troncará en lago. Y el suelo sediento en fuentes de aguas. Aquellos echaderos de charcales serán campo de carrizo y de juncos. Isaías 35 del 1 al 7 Reflexión Si escuchamos la palabra y la meditamos en el corazón, entonces la semilla de la palabra echa raíces en nuestra alma. Oración del embarazo de María Dios Padre, que por obra del Espíritu Santo fecundaste el seno virginal de María y la escogiste para ser madre de Jesús, nuestro Salvador, yo te alabo y te agradezco tu amor incondicional por mí, por mi familia y por toda la humanidad. Sé que mi vida está regida por tu providencia. De la misma forma que llamaste a María para una misión tan importante, también a mí me llamas para cumplir tu voluntad. Quiero ser fiel a ti a ejemplo de María, que concibió el verbo durante nueve meses. También yo quiero gestar a tu hijo en mi corazón y así poder decir como el apóstol Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. En esta novena en que yo acompaño diariamente los nueve meses de la Virgen Inmaculada en gravidez, yo te pido la gracia de Yo confío, amo y espero. Así como tu sierva María, Santísima, Madre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra con el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias amigos por acompañarnos el día de hoy en nuestra novena Nueve Meses con María. Los animo, mañana nos sigan acompañando. Bendiciones. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José. Patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios.